No te puedo pegar, no te puedo pegar Le estoy dando un clic ¡Ay la bestia! ¡Ay la bestia! ¿Qué es eso? Se está moviendo en el piso, se está moviendo en el piso 100.000 likes y lo intento En la vida real ¡Hola a todos! Hoy les voy a traer un nuevo video Por este canal y como pueden ver En el titulo de este video Hoy les voy a traer las 3 Peores copias de Free Fire Así que si eres nuevo en este canal Te invito a que te suscribas Y me dejes un buen like Para que sigamos trayendo este tipo de contenido De hecho recuerden que Hay un sorteo activo de tarjetas De la Google Play Así que si no has participado te dejaré el link Acá abajo en la descripción Para que le des un clic Y ya puedas estar participando en este sorteo La verdad estaba pasando por la Google Play Y me di cuenta de que Al buscar Free Fire No solo salía un juego Sino que salían bastantes Por lo cual me decidí instalar unos cuantos Y me quedé con tres copias que están A ver No es lo mejor del mundo Pero se ve que están bastante Pero bastante pasables Así que las vamos a probar el día de hoy Si veo que este video Lo petan Explotan ese botón de likes Y todo aquel que lo está viendo Se suscribe Vamos a hacer Vamos a hacer Un video Donde traigamos La Mejor Copia Que ha existido De Free Fire Con mejores gráficos Con mejor jugabilidad Y con todo A ver Yo no diré nada más Pero si veo que todo aquel que lo está viendo Se suscribe Y deja su buen like Vamos a traer ese video Así que antes de continuar Quiero agradecerles A los nuevos miembros del canal Muchas gracias A David Novas También muchas gracias A Hola Yo soy Alex A Samu G El Noob de los Juegos Matías Gabriel Edgar Pablo Silo Corps Y muchas gracias A Alan Cruz Se les agradece bastante Recuerden que Si tú quieres tener Acceso a mi Whatsapp O tenerme en tu lista de amigos De Free Fire para siempre Hacer duos, videos, escuadras Estar en en vivos Y cosas así Te puedes hacer miembro del canal Con el link que te dejaré Aquí abajo En la descripción Y si no Le puedes dar click En el botón Que está al lado de suscribirse Que debería estar en suscrito Que dice unirse Ahí le das click Y ya con eso Te podrías hacer Miembro del canal Ahora sí Sin más que decir Pasemos con Estas Tres peores Réplicas de Free Fire A ver La verdad Las acabo de instalar He visto que son Las peores Por sus calificaciones Que tienen Pero no las he Querido Probar Porque no sé Quiero sentir A ver A ver A ver A ver No sé si sea ¿Hola? ¿Qué dice? Your security And your privacy Ok Son los términos de privacidad Vaya Vaya Que Que A ver Un poco decepcionante La Pues la pantalla de inicio Veamos Tiene Botoncitos Ok Es como Un Free Fire Pero Ni idea Ni idea Vamos a darle Next Supongo que esos son Los mapas Los botones La verdad no le entiendo Nada Pero vamos Vamos a ver Vamos a ver Que tal sale Los muñequitos A ver Los gráficos Si se parecen Un poquito A Free Fire Un poquito Un poquito Y pues El juego Ahí ya le copio El nombre ¿Hola? ¿Se trabó? ¿Hola? Ok Escucho Que se mueve No sé si Escucho Que un muñequito Se está moviendo Pero la imagen Ah Ah Ya entendí ¿What? Esto no es una Ni de pedo O sea ¿Hola? ¿Cómo dis? No amigos No sé qué pedo Ya se trabó ¿Cómo jala esto? Y se llama Free Fire No sé qué Free Fire Sniper O algo así Así que No jala No jala amigos No sé qué hacer después de acá Les aseguro que estoy dando Ticlas a lo loco A ver qué tal jala O sea Porque estoy usando un emulador Pero Ni idea Ni idea Voy a reiniciarlo Y a ver qué Ok Acabamos de abrir Otra vez el juego Veamos 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 Sale Pues el loguito Y todo eso Supongo que a lo mejor No le di click Pues en jugar bien O quién sabe Ah este es un cuchillito Estos son como Vale 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 Como moneda se compra Pero tenemos nada más esto Ay qué pedo Qué pedo Qué pedo Vale vamos a darle en Start Se supone que cuando le demos ahí Ya va a empezar el juego Es que no sé No sé ¿Qué hago amigo? ¿Qué hago? No Este no jala No jala No jala No jala Está medio trabadito No jala No jala chavales No jala No jala Vamos a pasar con la segunda réplica Porque la primera copia No jalaba O sea Ni siquiera Hola Ok ya Bueno Bueno Con anuncios Bueno no está mal Dice Ok lo que sigue A ver Esta siento que está un poco mejor creada Eh Siento que está un poco mejor creada Porque No si si está mejor creada Esa es como Yo solo lo entiendo Porque Pues están los botoncitos Pero las imágenes están un poco A la bestia Chaval Ah pero es un anuncio Yo pensé que era el juego No Yo pensé que era el juego Ya me había emocionado Porque Se veía el inicio chido Si ya Ya me había emocionado Porque se veía más chido En el anuncio Porque se parecía bastante Vamos a darle en play Vamos a darle en next Y Supongo que ya va a comenzar la partida Supongo que ya va a comenzar Ok cargando ¿Qué está cargando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hola? ¿Cómo me muevo? Ah Ah que aquí puedes brincar Vale vale Siento que esta está un poco mejor Siento que esta réplica Es un poco mejor Que la anterior El de Jim pues es el brincar Me gusta Me gusta No es lo mejor Pero Pasable Pasable Bueno Creo que tenía de calificación Como 2.73 Por ahí No recuerdo Y No 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 A ver Que se estampa ahí En el Vete Ay Pensé que no abrí el paracaídas Y luego ¿Cómo me tengo Que mover? ¿Esto qué es? Vale Este es el mapa ¿Cómo se cierra el perro mapa? Vale 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 Vamos a ver si encontramos Alguna arma Porque Dudo que pueda ser otra cosa La neta No sé si pueda matar Alguien O ¿Qué se puede hacer en este juego? Ni idea Chavales Ni idea Ni idea ¿De qué se puede hacer? A ver Oigan No hay ninguna puerta abierta ¿Qué significa eso? ¿Qué? ¿Qué voy a quedar aquí a lo meco? Brincando ¿Y nada más? Ah no No vamos Correle Correle Kevin No 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 Tranquilo Crack Yo solo Yo solo vine Yo solo vine A ver que había por acá Pero nada más Te lo prometo Te lo prometo Creo que no hay No hay ningún arma A ver A ver A ver A ver ¿Cómo quiere que me agarre Aguamazos contra ese brother Si no tengo arma? ¿Qué pedo? A ver A ver Kevin Te doy un guamazo Ok 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 A ver A ver Si protecto mi cuchillo Yo nada más tengo un brazo O sea Tengo una mano Bueno Dos Y ya No tengo Y luego ¿Cómo parás de correr perro? A ver No te puedo pegar No te puedo pegar Le estoy dando clic ¡Ay! ¡Bestia! ¡Bestia! ¿Qué es eso? ¡Se está moviendo en el piso! ¡Se está moviendo en el piso! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Qué pedo? ¿Se imaginan que brinque? ¡Ah! ¡Brinca sin... ¡No mames! 100.000 likes Y lo intento en la vida real Se imaginan que sí jale esto O sea Bueno No sé 100.000 likes Y lo hacemos Estaría bien ético Que se pusiera a volar Exit Boxer Pan No creo No me salí del juego Me salí del juego Pero bueno Vamos a probar La última réplica De verdad Están chidas Están chidas Siento que esta Tiene un poquito De mejor Siento que esta es la mejor A ver Tan mejor que no abre ¿Verdad? Ahí está Está abriendo Está abriendo Está abriendo Siento que Sí les digo Siento que esta está mejor Aquí ya se le puede mover El muñequito Son como por misiones ¿Eh? Sí, esta es mejor Esta está más épica Esta está más épica Vale Ya Después de Después de Haber terminado Un anuncio Ya está Ok Esta está más chida ¿Eh? Dice Ok Para la derecha Es que el problema Es que Esto es para hacer zoom A ver Réplica Sí Pero no O sea No es como Estarte moviendo Y tanto A ver Crack Te estoy Ah Amigo En la cabecita Como te gusta Brother Bien 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 Ah Está más épico Esto Como que Está más chido Las animaciones De correr Ajá Y luego Me agacho Es que lo que Si se copia Bastante Son los botones Que se para el crack Apárate perro Está medio Difícilito Jugar A un botón Ve Le disparo Cuando se agacha Ay Estoy bien Meco Oye Creo que Te estoy Disparando En la cabeza Creo que No te has dado cuenta Que te estoy Disparando Nada más Por sus cojones Tienen que ser Con la mira A ver Ey Te estoy Disparando En la cabeza Perro ¿Por qué No baja La vida? Ah Tengo que Darle Amigo No 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 ¿Qué 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 Pedo? A la No Mames Tiene que Explotado El Brother Como Que O sea Ni siquiera Disparice Murió Sobre el Crack ¿Qué Pedo? ¿Qué Pedo? ¿Qué Pedo? ¿Qué Pedo? ¿Todo Bien? A ver A ver A ver A ver A ver Vean Yo Vean La Mira Como Que Se Sube Cuando Dios Santo Dios Santo Dios Santo Córrele Brother Como Que La Animación De Correr Está Más Chida ¿Eh? Me Gusto No Se No Se No Se Pero Bueno Hasta Acá Iremos Dejando Este Video Déjenme En Los Comentarios Cual Replica Les Gusto Más No Se No Si Yo Estoy Como Me Gusto Bastante La Tercera Pero Parecida Más A Free La Segunda La Primera Un Poco Decepcionante La Verdad Pero Déjenme En los Comentarios Cual Es La Que Más Te Gusto Recuerden Seguirme En Mi Instagram Y En Twitch Porque Todos Los Días Estamos Haciendo Streaming Por Allá Ahora Si Sin más Que Decir Espero Que Les Haya Gustado Si Es Que Les Gusto Suscríbanse Déjenme Un Like En La Chau Chau